bien ahora vamos a hacer otro fandango que en esta ocasión se llama negando es muy parecido al de amor pero lleva otras cositas que nos lleva amor por ejemplo la falseta que lleva es diferente a la que hicimos en amor y empezamos también con falsetas el toque de fandango el mismo recordarlo os va a servir para todos los toques de fandangos que vayáis a hacer o sea para todos los fandangos que vayáis a hacer empiezo empezaría así lo voy a hacer primero yo como como se hace y luego después negando de que te sirve negando si a veces me vuelve loca y se queda deseando de darme un beso en la boca tu sola te vas matando que bonito es fandango a la mar ese es el día como trago de agua diante cuando voy de cacería cuando voy de cacería con agua de balontiales y si supiera la gente no vale cuanto vale chinelo mi muy bien pues si habéis visto el fandango también hay facilitos cambia solamente la falseta la primera y la segunda la segunda me la acabo de inventar porque no quería hacer la misma y son muy facilitas son notas muy fáciles en la parte de yo me voy a la alameda que en este caso que sería que bonito es un fandango cuando entramos en la como yo me voy a la alameda aquí entramos en dos fijaros que bonito un fandango cuando hay do mayor y luego ya los demás todo igual o es que la alameda al amanecer el día un hotel de agua miente cuando volví de cacería se repite cuando volví de cacería una luz de manantiales y si supiera la gente un fandango cuánto vale y toque de fandango las facetas fiaros 42 dos cuarenta y dos un cuarenta y un cuarenta y un cincuenta y tres ponemos dos y hacemos toque rejeo segunda melodía de esta falseta dos cuarenta y un cincuenta y tres ponemos dos toque rejeo que es un cincuenta cincuenta y otraMoo cuarenta y fifteen y tres do dos un cincuenta y tres dos un dos un cincuenta y dos un cincuenta estos cincuenta Billy do y un cincuenta y tres un cincuenta sketchando unอee cuarenta y dos folios, un cincuenta y dos fa o sea, 21, 32 ahora, fijaros, primero 21, 2, un 20 y un 32 y hacemos, vale, en la menor, toque y regio y ahora, 20, 2, 20, un 32, un 30 y hacemos el sol mayor, vale, toque y regio ahora sería, 32, 2, un 30, un 43, un fa mayor y ahora, un, 2, 32, perdón, 2, 30 un 43 y un 60 así que, miradlo bien, después de esto ya hacemos se repite dos veces la faceta recordad que la faceta la repetimos dos veces, hasta ahora, ¿eh? más adelante en otros niveles, ya cambia las cosas pero ahora, repetimos la faceta y ahora, una vez que hemos terminado la faceta repetía la última, de las dos que tiene, la segunda hacemos el toque de fandango y terminamos ¿de acuerdo? muy bien